Música Los alimentos funcionales es toda una nueva categoría de alimentos. Son alimentos que además de tener un valor nutricional, además de nutrirme, me dan un beneficio extra para la salud. Música Lo que se conoce hoy en día como mantener un estilo de vida saludable, tiene una pata fundamental en todo lo que tiene que ver la alimentación y los alimentos funcionales son una gran ayuda para mantener esta alimentación saludable. La ciencia de los alimentos y la nutrición presentó un gran avance. Incorporaron vitamina C en un producto lácteo sin que pierda sus propiedades. No ha sido un desarrollo sencillo, nos ha llevado mucho tiempo. Más de dos años de trabajo, porque no solo era conseguir la vitamina C, sino que probar la estabilidad hasta el final de la vida útil del producto. La verdad es que la vitamina C, como es un antioxidante natural, se oxida. Si uno deja un vaso de jugo de naranja, al rato las propiedades de esa vitamina C se van perdiendo y la concentración también va disminuyendo. La vitamina C incorporada en un producto lácteo y que no pierda su concentración a lo largo de toda la vida útil del producto. Es decir, que uno cuando lo mide a la fecha de vencimiento tenga la misma concentración que cuando salió de la fábrica, es todo un desafío. Y este desafío dio sus frutos gracias al perseverante trabajo de un grupo de científicos argentinos. Por primera vez en la historia, lograron encapsular la vitamina C en forma líquida. Yo soy el doctor Ezequiel Díaz, soy médico pediatra y mi número de matrícula es 105-527. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que tenemos que consumir en cantidades diarias e interviene en todo lo que son los procesos de oxidación y reducción. La vitamina C evita el envejecimiento prematuro, facilita la absorción de otras vitaminas y minerales, ayuda a prevenir enfermedades cardíacas y degenerativas y refuerza el sistema inmune. Soy Ricardo Güell, ingeniero agrónomo, director de investigación y desarrollo de dano en Argentina. Nosotros fortificamos todos nuestros productos con el 20% de las necesidades diarias. En el caso de la vitamina C estamos poniendo el 20% de las necesidades diarias para un adulto. Esto es parte de una dieta integral, o sea, no es la solución para dar el total de vitamina C que la gente necesita, pero sí es una contribución y va a ser parte de asegurar ese nivel que es necesario. Una naranja, un pomelo o dos mandarinas cubren la cuota diaria que se necesita para combatir bacterias y virus. Pero hay que tener en cuenta que los fumadores y quienes conviven con ellos necesitan una dosis mayor. Creo que cada vez somos más conscientes de que es importante mantener esta alimentación equilibrada y se está viendo que es mucho más fácil incorporar ciertas carencias o contrarrestar ciertas carencias que tenemos de vitaminas, de minerales, de nutrientes a través de los alimentos que tomando un comprimido clásicamente que es lo que se venía haciendo hasta ahora. Creo que a futuro los alimentos funcionales van a prestar esa gran ayuda para mantenernos más saludables. Los alimentos funcionales surgieron a principios de la década del 80 en Japón. La población envejecía y los costos de salud aumentaban cada vez más. Entonces lo que se busca con los alimentos funcionales es mejorar la calidad de vida y prolongar la vida con mejor salud para llegar al medicamento en el momento que sea necesario. Pero lo más tarde posible. Entonces los costos de salud pública disminuyen. Ese fue el objetivo que le permitió a Japón crear la categoría alimentos funcionales y bueno, fue desarrollándose en todo el mundo y yo estoy totalmente convencido que eso va a seguir creciendo a lo largo del tiempo y a medida que se vayan viendo los beneficios. La era de la tecnología vino acompañada de un cambio en nuestra manera de comer y de cuidarnos. Tenemos hoy en día mucha más conciencia de cuáles son nuestras carencias nutricionales que las que tenían nuestros abuelos o nuestros padres. Estamos atravesando otra etapa a nivel nutricional. Lo que queremos no es curar ninguna enfermedad, sino mejorar la calidad de vida y la calidad de la persona en cuanto a poder hacer más actividad al ser mayor.